Flippar es una palabra que se usa en España para demostrar asombro, y vaya que se flipa con el significado de su escudo nacional. Para comenzar, encontramos los cinco escudos de los reinos históricos sobre los que se significó España, Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada. Al centro encuentras el escudo de la Casa de Borbón, de origen francés y lo originante en España. La monarquía es representada con la corona real en el timbre. Pero con lo que más flipas es con los elementos de ambos extremos, las columnas de Hércules. Cuenta la leyenda que en la antigüedad estas columnas estaban colocadas en el estrecho de Gibraltar y que llevaban el lema de Non Terray Plus Ultra. Durante toda la edad antigua y media, esos eran los límites del mundo conocido en Europa, y con el descubrimiento de América, España cambió esto para siempre, por lo que ahora su lema es Plus Ultra. Y con esto no terminamos de flipar, pues las columnas llevan en su tope las coronas imperiales del Sacro Imperio y de España, títulos que llevó en simultáneo Carlos I. ¿También flipaste con el escudo de España?